¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en un episodio que no se sabe si veréis desde la cámara de Brian o desde la mía. ¡Pongo, lo sé, supongo! Estoy haciendo pruebas, he puesto el Cantasia aquí a los... El Cantasia, tío, el Cantasia. Hacía tanto tiempo que no oí ese nombre. ¿Alguien se acuerda de ese programa ahí? ¡Oh Dios mío, el Cantasia me vengo a poner! No sé, pues yo me lo he puesto. Me acuerdo el otro día y digo, ¿eh? El Cantasia. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Brian? Por cierto, no enseñamos aquello. Tenemos que enseñar aquello. Que en el anterior episodio, después de hacer... Bueno, terminamos de hacer las placas fuera de cámara. Y lo hicimos bastante rápido porque hicimos ahí una zona, que ahora enseñaremos. Una zona bastante chula, bastante guay. Y, bueno, Brian nos enseñará ahora la fábrica. ¿Verdad, Brian? Sí. Bueno, pues aquí tenemos... Pues esto es un cartel. Fábrica y emplacamiento. A ver, esto es el horno aquel que ya enseñamos, que funciona y ya vimos cómo funcionaba. Pues le conectamos también el creador de polvillos y este es el creador de tablillas. Entonces íbamos sacando de aquí, metíamos aquí... Lo que hemos hecho, 29 platicas de aloe, más 7 lingotes. Esto es para ver la temperatura. Tenemos un poco de coal más. Solo que se acaba el tungsteno, por cierto. Y además, Brian hizo aquí un horno industrial en el que metes algo arriba. Se mete aquí, se quema y se mete ahí y sale abajo. Haz de la vuelta. ¡Oh! Vale, bien. Es muy grande. Eso dijo ella. Eso dijo ella. Es grande, pegajoso y se divide en dos. Vale, pues ¿qué vamos a hacer ahora, Brian? ¿Le damos algún uso a las placas de aloe o qué? Sí, hay que hacer la turbina. Esta, que te dije, de 200 voltios. Para luego hacer un autominer que necesita 200 voltios. ¿Y cómo conseguimos 200 voltios? Pues muy fácil. Hay que hacer varias turbinas, unas 6. Y luego hacer un transformador. Y ese transformador va a hacer luego otro transformador que transforme la potencia en 800 voltios. Y luego conectarlo a la máquina. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la puerta de la fábrica. Brian. ¿Qué? A mí las cosas despacito, ¿vale? Tú dime una tarea sencilla. En plan, ve ahí y haz 20 generadores. Y te los hago. Pero a mí las tareas sencillitas, ¿vale? Venga, sabes. ¿Qué hago ahora, Brian? ¿Cómo procesamos esto? Yo hago una cosa y tú otra. A ver, has dicho 20 generadores, ¿verdad? Sí. ¿20 trastos de estos pequeñitos? Sí, pero de color azul. ¿Los azules? Sí. He dicho 6, no 20. Vale. Así que bueno, vamos. Yo hago los advanced machine block y tú haz los motores. Espera, necesitamos imanes. Ah, es verdad, necesitamos imanes. Estamos primero imanes. Vale, ¿cómo se hacía el...? Vale, vamos. ¿Para qué? Para ver. Ah, es verdad, es verdad. Para el advanced... Bueno, pues hay que hacer la máquina hasta 50 voltios casi imanes. ¿Cómo se llamaba? Va, va. Vale, 50 voltios magnet. Vale. Oye, me estoy hartando de los putos slimes. Creo que hemos hecho un mal... Un mal... ¿Una mala fábrica? Una mala fábrica. Son los esquiroles que están de huelga porque no nos pagamos. Si no hacen nada. Bueno, pues vamos a por más hierro, ¿no? Ah, bueno, sí. A ver. Haría falta hierro. Pero aún tenemos... ¿Esa era la pistola? Aún tenemos hierro como para que no haga falta ir rápidamente. Alex, tú haz la armadura del Tinker. Si así haces algo útil. Póngate la... Bueno, yo probando las cosas va a hacer el más tinketor este y... Que te enseñe cómo se hace la armadura. A ver. ¿No? Ah, no. O sea, a mí la armadura no me interesa para nada. Yo con cobre voy bien. Me interesa si es como la diamante y puedes volar y todo. Que la haga él. ¡Hala! Trabaja, esclavo. Sí, ha sido odioso. No, a ver, no sé. Yo quiero avanzar en esto del electrical. Bueno, pues a ver, hay que hacer un motor eléctrico. ¿Dónde hay hierro? Pues estamos muy mal de hierro. 21 bloques. Espera, abajo hay cables y esas cosas. 21 bloques y bajando. Es que hay que mover todo esto. Sí, 21 bloques y bajando. Abajo creo que también hay un poco de hierro. Esa es la que ahí está la zona ya guapa del electrical. Ah, si abajo hay más hierro, tú. Claro. Ah, no, es lear. Ah. Estoy siendo timado. Porque al final dijiste que la... Que todo esto no generaba suficiente, ¿no? Y que al final esto resultaba inútil. ¿El qué? Que todo esto generabas muy poco. Teniendo ahora generadores de carbón, que esto genera muy poco. Sí, pero para lo que lo usamos sirve. Pero lo usamos para la wifi y para eso. Oye. Dime. Pártame el cobre que has cogido. No he cogido nada de cobre. Ah, los copper cobre. Aquí dejamos para hacer polvo. Pero falta carbón y aún. Carbón normal o carbón de polvo. Bueno, en serio, tío. Estoy usando esta mesa y me la... Pues nada, vamos a otra mesa. Ah, está haciendo lo del... La había dejado guardada, además, porque había dejado ahí. Aquí, aquí. Aquí debajo hay mesa. Aunque tenga el pico ese se puede usar. Ah, vale, vale. Se puede usar para lo que sea, aunque tenga el pico ese. Ah, no, ya, ya. Si estaba ahí o ahí debajo de la mesa. Vale. Hay que hacer motores, ¿verdad? Sí, no. Ya tengo el motor. Ahora hay que hacer... No, sí. Los motores no los tienes. ¿Eléctrica al motor? El motor es eléctrico, es verdad. No los tengo. Espera. Abajo hay goma. El goma es estable. Y me ha quedado. Pilla cobre. Se nos está acabando el caucho también, ¿eh? No, tengo yo encima. El caucho es infinito. No, ya, ya. Pero hay que recogerlo. Bueno, ya que se ha ido, vamos a esta mesa, tío. Sí. No es así, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale. Si quieres hacer el cable, tú, tú. Sí, no, el cable azul. ¿Es así? ¿No? Ah, no, no, ya con ningún. Ya con ningún. Claro. ¿Estás? Ya tenemos seis ya. Casi. Ya. Ya está. Es muy rayante, tío. Pero estás ahí. Lo pongo yo, lo pones tú. A ver, ahora, ¿qué más falta? Un R-stone. Vale, a ver. Vale. Aquí, aquí. Aquí. Aquí, aquí. Y falta el beige al medio. El polvo. No, lo tengo yo. No, el matching block. Bueno, pues esto ya está. Y ahora, a ver, el mag... ¿Qué? ¿Cómo se hace imán? A ver, ¿cómo se hacía el imán? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo se hacía el imán? Que no sé con qué se hacía. ¿Chip ferromagnetic core? Basic... Ah, vale, con hierro. Y el avanzado, que creo que es el que necesitamos, se hace... Con placas de hierro y ese. Con placas de hierro y el core normal. Podemos hacerlo. Voy a por el martillo. No, el avanzado se hace con alios. Aro y ingot. Pero estás hablando... Ah, del 200. Vamos a hacer ese, tío. Claro, si se pide, ¿no? ¿El de 50 voltios o el de 200? El 200 voltios es el que pide. Pero no podemos hacerlo aún. ¿Por qué? La turbina, tío. Pero, ¿pero para qué hemos hecho el pequeño? El de 50 voltios y ahora vamos a hacer el de 50. ¿Cómo que el de 50? Hemos hecho el de 50, va. No vamos a hacer el de 50. Hemos hecho este, el de 50. Eso es lo que necesitamos para hacer los estos. Los imanes. Vale, coño. Y los imanes son para la turbina. Ya has dicho, coño. Vale, pero... Yo también. Eh, tú también lo has dicho. Eh, compartimos. Lo he dicho para conmigo. No, 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 pero da igual, lo has dicho. Decidlo o lo has dicho. ¡Hijoputa! ¡Hola! De hecho, quedamos la regla de que si alguien lo tenía puesta y alguien decía una palabrota, se le ha quedado el segundo. A ver, tomando las armaduras. Pechero, pechero, botas, botas. Y para Ángel, una gaza. ¡Guau! Pues no soy ridículo. ¿Y esto de qué me sirve? ¿Esto hace algo? Oye, al menos dame lo mío, ¿no? No, no, no. Toma, 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 Brian, Brian, toma. Tu pechero. Swift, Swim y Hike, Steep. ¿Esto qué hace? Cosas. ¿Los pantalones? Me hacen falta underpants. Pero no entiendo, o sea, ¿qué objetivo tiene todo esto? Vale, con la Zeta... Esto se puede mejorar para que hagan cosas. Ah, pero hay que mejorarlas para que hagan cosas. Bueno, tú, vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! No te muevas en medio, tío, que si ya me doy mal con la calabaza esta de mierda. Vale. ¿El magnet lo conectamos a esto? Sí. Vale, pues mételo ahí. Ahí va. ¿Y cómo se magnetizan las cosas? Ahí, no tengo un pico. ¿Tenéis un pico? Sí. Ponlo, dame. Entonces. Ahora, ¿la turbina que usa el básico o el avanzado, tío? Es lo que quiero ver. ¿Qué turbina? Esta, esta es básica. No es que es verde. Todo lo verde es básico. No, digo el azul, tío, el azul. Tío, el azul usa el imán básico. La turbina azul usa el imán básico. No, usa el avanzado. Toma. ¿Me cago en...? ¿Entonces hay que hacer el magnetizador avanzado? Que no hace falta. Si con esto se hace, mira. Mira. Tú vas aquí, fue él. Ala, vi que sí. Eso no fue. ¿Fue él? ¿Qué? ¿Aquí no hay gasofa? No, lo guardé todo aquí. Por si acaso, yo que sé. Como mal, la hay que dejar aquí. Vale. Ya he guardado ahí gasofa. Tío. Ya he guardado la gasolina ahí. Ya está, 64. Ahí. Oye, porque esto... Me cago en las botas estas de mierda. ¿A cuánto lo subimos? ¿A 400 grados? Sí. Vale. Tío, estas botas te detectan automáticamente que los bloques, mira, y te hacen subir sola. Ah, eso es bueno. No, es malo. Ahí va. ¿Cómo se repara esto? Por cierto, esta... Esta armadura la puedo poner... Autorepare. Autorepare. Ah, vale. Pero necesitamos autorepare. Autorepare. Ah, eh. ¿Qué? ¿Cómo gira? Tío. Uy. ¿Se hace con aloe, entonces? Sí. ¿Hay que magnetizar el aloe? Va a hacer falta más aloe, eh. Se lo voy diciendo ya. Oye, esto cuando me lo puedo quitar. Ah, ya, ya. ¿Ya? Sí. Yo nunca estoy mucho tiempo con esta cuestión. Ah, ya te entiendo. Me da toda la pereza. No sé cómo puedes aguantarlo. Ahí va. ¿Cuál no? ¿No me ha sueltado nada? Sí, mira. Ahí. ¡Eh! ¡Se le van a energía! ¡Perdemos energía! ¡No! ¡Tío! ¡Casi me matan, macho! ¡Qué pesado! Con el... Con el rifle. ¡Está santo! ¡Bien! Tenemos un imán avanzado. Pues este consume dos. Ah, bueno. ¿Cuántos necesitamos de imanes avanzados? Dos. Dos, es verdad. Tienes que hacer más cable. Sí. Tienes... Sí, tengo ya. Yo también tengo caucho. O sea... Sí, 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 mira. Sí, sí, mira. Sí que tengo un poco. Te vamos a hacer... ... cable avanzado. ¿Por lo hay? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vale. Ya está, tío. Creo que ya está. Ah, mira. También quiero hacer esto, tío. El electrical switch. ¿El qué? ¿Qué haces? Ya no sé el electrical switch. ¿Pero qué hace este hombre? Está saltando mierda. Ah. Espera. Está ya... Está apuntito. Voy apagando la máquina. Lo tenemos. Apaga. Apaga. ¿Qué haces con una explosión? Me pongo de un nervioso. Vale, a ver. Entonces, esto se hace... Con placa, 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 placa. Y... Esto ya tengo el machine block. Esto se hace con... Paca, paca, paca. Paca, paca. Uno de hierro. ¿Tienes uno de hierro? Pásame uno de hierro. Sí. ¿Dónde va? Tiki, 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 en medio. Perfecto. Y... Ya está. Ahora esto aquí. Esto, esto, esto aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Has pillado tú? Vale, no lo tengo yo. Esto aquí y esto aquí. ¡Lo tenemos! Tenemos la turbina de 200 voltios. ¿Has dicho que voy a hacer que hacéis 6 de estas? Sí. No tenemos... Podríamos seguir haciendo eso, pero tú has dicho... Aloy. No tenemos Aloy. Pero es que no tenemos... Sí, que tenemos para hacer. Allí, en la mesa de allí. Pero no tenemos Tunsteno. Sí, tenemos 2. Esto nos cobra. No. ¿Qué va? Necesitamos más Aloy. A ver, has dicho 6 de estas. 6 de estas son 12 imanes. O sea, tenemos una, tenemos 10 imanes. 10 imanes son... 20 de... 20 lingotes de lo otro. Y 20 lingotes son 20 de Tunsteno. Estamos 20 de polvo de Tunsteno. O sea, 20 Tunsteno. Hombre, con una podemos ir tirando. A ver, pues vamos tirando con una. ¿Dónde la meto? Déjala ahí. Voy a ir a hacer polvo. ¿Pero polvo de qué? Si no tenemos Tunsteno. Que sí, que quedaban dos. Pero que con dos no es suficiente. Pero que aquí... Aquí abajo te vuelvo a repetir que ayer lo dejaste en la mesa de crafteo. ¿El qué? El Tunsteno. ¿No sea Tunsteno? Lingotes. ¿Cuánto? Si le da pingón, se puede usar como Tunsteno. No lo sé. ¿No? Yo qué sé. ¿Estás ahí aún? Sí, sigo aquí. Sí, sí que se puede, tú. Aquí funciona. Pero seguro que aparece... Pero no va a aparecer Tunsteno. Métele ca... A este hay que meterle fuel. Sí, sí, Carlos. No tengo otro. Espera. Ahí. Chicha. Ah, si como no me sobraba. Igual. Yo creo que no va a salir polvo de Tunsteno, eh. Sale polvo de lead. Ya, pero a ver si sirve. Ponla ahí en la mesa. Falta polvo de carbón. Ah, vale. Ya lo tienes. No sirve. Qué pena. Te lo he dicho, tío. Por probar no hemos perdido nada. No, ya. Hace falta Tunsteno. Sí. Vamos a la mina. Deberíamos. Es que... Sí, deberíamos. Es que no podemos hacer otra cosa. De momento. Tenedo. Tenedo. Todo el tiempo que se haga. Aquí que hace otro cofre. No tengo madera. Pero... Sí. Hay que hacer otro cofre. No, voy a estar aquí. No, voy a estar aquí. Acá. Yo toca. Bueno, entonces que, ¿nos vamos a la mina? Sí, vamos a dormir, vamos a la mina Vale, a dormir A dormir ¡Hala! ¡No! No, igual, a la que tú comamos se va Pero otra vez nieve, ¿no? ¿Por? Porque me da rabia tener que quitarla No, déjala, es lo que mola Vale, ya fue tuya O sea, he dormido aquí Sí No es verdad Ahí va, pues dormimos Alex, a dormir Estoy llegando ¿Eh? Ya estoy Madre mía, aquí duro Oye, ¿en serio? ¿En serio estoy en piso de la lluvia, tío? ¿En serio qué? En estoy en piso de la lluvia, tío, mira, donde estoy durmiendo yo Sí Aquí no nieva, aquí llueve Aquí random Hay que salir, ¿eh? Vale Pues hay que irse Haz un par de picos de lo que sea ¿Para hacer? ¿Para qué? O sea, aunque es el de hierro Tío, el de hierro, el de este No Si algo nos queda es pobre No sé Ale, es que no es por nada Pero las balas se hacen con hierro Y el hierro no se había mejorado No, no, no gastes balas Si no... No, pero si está el black safe la otra vez Vale, ¿has pillado el pico de diamante? Sí El pico de diamante recuerda que no se usa salvo para... Ya, ya Para picar ore que se pueda usar luego con suerte, ¿vale? Y este hombre se va al nether Vale Necesito... El otro No se llega a picarme mejor Muy bien Vamos, ¿dónde, Brian? ¿A la mina de aquí abajo o qué? Donde quieras Es que yo me iría un poco lejos No, no tengo antorchas Ah, leche Pues vamos a hacer unas cuantas ¿Y tú tienes, acaso? No Pues hasta Oye, tengo mi linterna Y mi taladro Eh, hay que ojo de taladro eléctrico ¡Echú! 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 ¿Qué te da la alergia a mi linterna o qué? Yo voy a poner el taladro Sí, las cosas inútiles me dan una alergia, tío Se te ha bajado el micrófono Por eso desde que me... Por eso desde que Alex me ha dado estas botas Estoy estornudado todo el rato ¿Qué iba a ir yo? Ah, vale, aquí Bueno, voy a coger el taladro No, no, ya El taladro lo tengo yo Tú haz tanto Vale, pues voy a coger la linterna ¿Qué me deja ir por debajo del suelo? Está aquí ¡No! ¡Lo me he robado! ¿What the fuck? ¿En serio? A ver ¿Está ahí un...? Ah, vale A ver ¿Por dónde? Vamos, vamos para acá Vamos por aquí Vamos por aquí Yo qué sé Por ejemplo Vamos por aquí Alex, nos vamos de excursión Vale Haz la comida y limpia la casa Como buena... Ama de casa Como buena chacha Eh, rabín Bueno, no, no No es una rabín No es una rabín Es que se me ha ido a mi de madre Se me ha ido a mi de madre Tío, déjame Pero bueno, da igual Podemos hacer un pica... Pues al taladro, tío ¿Qué estoy haciendo? Pásame antorchas ¿Has hecho? Sí Dame la mitad Antorcha Cuidale que te pego Antorcha A ver Antorcha Altura 53 53 Antorcha Guau, qué episodio más emocionante Antorcha Pero si hace falta Tumsteo No hace falta Tumste, ¿no? Ya ves Sí Creo que sería una buena... Inversión a hacer otro taladro de estos, ¿eh? Como veas Pues va bastante bien Ya, ya lo haremos en otro momento Ojalá fueran... No recargables Sino que le puedes cambiar la pila Era más útil Sí Si te llevas tres baterías Bueno, en el Luz hay un taladro también Antorcha No, con tu cabeza, tío Si quieres te muero una linterna Es útil Yo te juro, tío Que mis dos linternas Oye, una cosa Estamos buscando Tumsteo, no Diamante ¿Por qué no vamos tan para abajo? Yo que sé ¿A qué altura está el Tumsteo? Buena pregunta Pues nada Escucha, yo voy para allá Y tú ve para allá Tú para allá Y yo para allá Estás poma Vale Gana el primero que encuentre más Tumsteo Y si encuentro diamante te aviso Para que lo piques con eso ¿Cómo es el Tumsteo, por cierto? Esto es Lead Creo que es como Si fuera un fósil o algo así, ¿no? No me suena Es que no me acuerdo No lo sé Se ha puesto al otro de acuerdo, tío Para pitar en mi calle y llamar Hoy es el día del convenio ¿Es esto? Esto es... Aluminio No lo hemos usado para nada En toda la serie, ¿verdad? Yo sí Contra Lead Basta que editemos una cosa Para que no aparezca Pues como le extraño Es que eso es para la industria Esto que no estamos usando aún Te hará falta Eso, cuando nos pasemos el electrical Ya haremos el industrial Mira, he encontrado hierro y todo ¿En qué capas estamos, tío? ¿Eh? ¿En qué capas has bajado? Eh... Estamos a la... 23 Si quieres subir, sube Es que no sé cuál es el radio de aparición del Tumsteno Tampoco, pero... ¡Oh! Tumsteno Pues mira Ya sabemos que sí Vale, vale Lo que es como marrón O sea, tiene puntitos marrones Vale, bien Parece muy bien Es una emeralda La coge con el pico bueno Qué bien para la vinterla, mi Dios O sea, más amortizada Lo siento No puedo creerte ¿Y la que me va a ahorrar una torcha, qué? ¿La qué? ¿Y la que me va a ahorrar una torcha? Ya, hasta que se te apague Tengo dos ¿Y qué? Es como el taladro Se me acaba de acabar ya ¿Cuántas antorchas te quedan? 23 Másanira, 27 a 1 ¿Sabes por qué? Bueno, con la guitarra Eh, esmeralda, ven para acá Aunque luego te va a tocar dar la vuelta otra vez Para dejar que cobre Pero va a haberte hecho TP Y hierro en el techo A ver, no es tan importante ¿El hierro no es importante, seguro? ¿Seguro? No, no Me recuerdo que no queda mucho Estamos de sobra Estamos de sobra Tenemos de sobra Esto está sobrado ¿Has pillado la esmeralda? Sí Y se oye lava Sí, debajo hay lava ¿Te has picado el suelo, tú? ¿Eh? ¿Te has picado el suelo? No Era O sea, eso lo he picado hacia delante Oigo la internet Me estoy metiendo aquí Un agujero ¿Algo más de tungsteno por ahí? No ¿Qué útil la grava? Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Qué? Bajo a la mina y pasa esto ¿Qué? Bajo a la mina y pasa esto ¿El qué? ¿Pasa qué? Un título de estos de YouTube Ah, vale Leche, lo de AuronPlay Vale, vale No, no, AuronPlay no ¿Qué dices? No, que en un vídeo Se queja de eso De que hay vídeos De que la gente pone ¿Para de qué? Y pasa esto Tiro el mando al cielo Tiro el mando al aire Y pasa esto Hago un... Me enfado en Call of Duty Y pasa esto Y que luego no pasa nada Pero bueno ¿Y qué ha pasado cuando has bajado la mina? Nada Ah, claro Y es... No, pero déjame explicarme Y es el vídeo Una hora picando Hablando de tonterías Y ya está, ¿sabes? Claro Pero a ver Técnicamente no mientes ¿Qué ha pasado? Ha pasado esto Un clickbaiter ¡Ahí va! ¿Qué? Que se me ha acabado la interna Y esto está más oscuro ¡Anda! Tengo otra Y no pasa nada Así ¡Hala! ¿Qué? También se ha acabado También se ha acabado la otra Se ha fundido la pila No Tengo un devolario ¿Ves? Bajo a la mina ¿Qué me pasa esto? Se me acaba la pila de las... Algo increíble Algo increíblemente cierto Vamos a llegar a la grava, macho Oye, que no, ¿eh? Que de tonsteno, poco Bueno Acá hay cobre Acá hay hierro Lo que he encontrado Lo que he encontrado ¿Cuántos de tonsteno has pillado tú, Brian? Acá hay TP Voy, acépte ¿Qué? Oh, que bonito La pila Azul Y... Pillalo con... Con el de diamante también ¿Cuándo es una rabina? Esto Tiene que... Toma Eh... ¿No querías una Ender Pearl? Este... Sí ¿Alex? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Lag? ¿Hola? ¿Es lag en el server? No ¿Todo lag? No ¡Oh! ¡Esto es un seno! ¿Verdad? No Esto es... Es que he puesto un cubo de agua Lo he quitado Y se ha quedado como rayado ¡Plomo, tío! Ahora, tío ¡Plomo! Están timados ¿Me has engañado? Si aquí es la pila azul No vale para nada Sí, para el Tinkers Da suerte a las cosas Ah, vale Ok, pues los encantamientos Son de nivel 30 ¿Qué? Es más con los encantamientos De nivel 30 ¿Esto necesitamos? No acuerdo ¿El qué? ¡Eh! ¡Tunsteno! ¡Sí! Ahí va ¡Sí! ¡Tunsteno! ¡Ay, no, no, no! ¡Usted, no te quiero! Nunca te volveré a menospreciar Es verdad La verdad es que Esto es la de menospreciar Y ahora que hace más falta, tío Sí, yo me pasé la serie entera Diciendo Esto, esto, esto Esto no sirve nada Esto, esto es un mierdazo Esto tendremos de sobra ya ¿Qué te dije? No, va a hacer mucha falta ¡Ah! ¡Epa! ¿Qué ha quedado? ¿Acaso? ¿Qué buena cosa? ¿Está minado? Esta mina es donde sale ¿Qué? ¿Ha llegado a gasa solito? Madre mía, qué mayor Vale Se nos está haciendo Se nos ha hecho la hora, ¿eh? ¿Sí? Vamos a dejar Sí, el siguiente episodio Será solo mina Solo por aquí Es que si no Necesitamos mucho Mucho rollo Oh, diamante Mira, ya sabes ¿Eh? Que no, que ya sabes Alex, ¿estás en casa? No Era para que te hicieras TP, Brian Y llevaras los trastos Bueno, nada, sí, eso Que un saludo a todos Y hasta la próxima Más tú un ceno, más tú un ceno ¡Venísíos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias.